Cuando la cultura se crea desde la impronta libertaria, nos acerca a la felicidad, a la esencia de la vida y nos aleja de lo populista, del pensamiento único que demanda el poder. La cultura construida desde una perspectiva colectiva, ajena a todo principio de autoridad, se convierte en nuestra mejor herramienta para defendernos del sistema neoliberal actual y el neofascismo que llama a la puerta. El próximo martes 17 de mayo, a partir de las 21 horas, el nuevo programa de Rojo y Negro Televisión presentaremos el número 109 de la revista Libre Pensamiento, con un dossier titulado Desvelando aportes libertarios en la cultura. Te esperamos, no te lo pierdas, conéctate a Rojo y Negro TV.